Estamos en las huertas modelo de desarrollo social que se llevan adelante para una finalidad alimentaria y también educativa comunitaria y esta idea parte para poder abastecer y tener autonomía alimentaria de todos los comedores y también para transmitir toda la cultura frutuartícola que se realiza para la alimentación. Tienen la particularidad que son huertas orgánicas y que las llevan adelante personas del plan de inclusión social, del plan solidario que se fueron capacitando, tenían alguna experiencia y ellos son los que llevan adelante todo el cultivo. Yo soy Marcelo, yo trabajo en la huerta de la colonia del Ministerio de Desarrollo Social. Estas son conservas de ciruela que las plantas las sacamos al Ministerio y las elaboramos en la cocina del Ministerio. Después acá tenemos zapallitos coreanos, zapallitos redondos que son todos cosechas de la huerta y tomates. Después tenemos ajo, orégano, hay de todo un poco para llevar los comedores. En el predio de desarrollo social están emplazadas tres grandes huertas, huertas modelos, que en este caso acá tenemos plantadas todas plantaciones de estación, desde el melón, la sandía, zapallo, zucchini, tomate, aromáticas también que sirven para la cosecha, el maíz, que esto hace de una forma de autoabastecimiento para todos los comedores comunitarios. De estas huertas se desprenden también las huertas participativas comunitarias, que están emplazadas en cinco comedores de la provincia, con proyección hacerlas en cada uno de los comedores, que buscamos la finalidad de que haya una autonomía alimentaria, una soberanía alimentaria, y también en la participación comunitaria que haya un aprendizaje colectivo para poder transmitir en cada hogar, y también para que se pueda autoabastecer cada comedor. Es un poquito plantar la situación de las huertas en cuanto a la comunicación fruto-hortícula, el aprendizaje, el volver a conectarnos con la tierra y sacar nuestros alimentos.